Música Ojitos bonitos de dulce mirada Detrás sus pestañas parecen dormir Que cuando me miran parece que me hablan Por eso se clavan muy dentro de mí Música Ojitos bonitos yo sé que mil cosas Decretas y hermosas guardadas están Música Detrás los ojitos en cara preciosa Que son como botas color verde mar Música Y con su parpadea Música Cualquiera se apasiona y se enreda en su mirada Música Tan solo de pensar Música Que lleguen los brazos y se enreden al besar Música 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 Ojitos bonitos yo sé que mil cosas Decretas y hermosas guardadas están Música Música Detrás los ojitos en cara preciosa Que son como botas color verde mar Música 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 Y con su parpadea Música Música Cualquiera se apasiona y se enreda en su mirada Música Tan solo de pensar Música Música Que lleguen los brazos y se enreden al besar Música ¡Gracias!